La agenda pendiente, ¿no? ¿Qué importantes son estos diálogos? ¿Pero qué expectativas tiene usted de APEC? Bueno, desde hace muchos años atrás, desde que se formó este grupo, esta comunidad ha ido creciendo, se ha ido interrelacionando, y vemos que realmente todo lo que es la parte comercial en el mundo, la parte de las oportunidades de negocios y la cooperación técnica económica que hay entre todos estos países de la APEC, está dando sus frutos con todas estas reuniones que son previas a la cumbre, ¿no? Que realmente se entrelazan, entran las pymes y las medianas empresas y todos comienzan a interrelacionarse y a ver un mundo diferente y se tratan temas también, por supuesto, ambientales, del carbono y cosas así. Sí, claro, y es importantísimo. Pero lo más importante son los negocios. Sí, pero aquí hay un tema y ese ha sido también un motivo de la reunión, las anunciadas marchas, ¿no? Bueno, los transportistas han dicho que de ninguna manera los formales se van a sumar. Entonces, encuentran el escenario ideal porque los ojos del mundo, está aquí confirmado ya el presidente Joe Biden, el presidente de China, está el primer ministro de Canadá, confirmados. Entonces, pareciera que algunos encuentran la vitrina perfecta para exponer sus, digamos, plataformas, ¿no? Sí, eso es lo que ellos buscan, ¿no? Y no tienen en cuenta que realmente acá está el 60% del PBI mundial y el 50% del comercio del mundo. Están viniendo 21 países acá que realmente representan, pues, un aspecto muy importante en todo el manejo económico del mundo. Entonces, esta gente debería dejar sus protestas para después. Tenemos que hacer peruanidad. Tenemos que de alguna manera ver que estas cosas al país le hacen mucho bien y que tenemos la experiencia de Chile, que Chile llegó a suspender una PEC, recuerda usted, y que Chile que venía viéndose como un país camino al desarrollo, un país que tenía seguridad, mermó mucho su confianza y su prestigio. Entonces, yo creo que el Perú, yo felicito a estos señores de los miembros de los sindicatos de transportistas o los dueños de los transportes que realmente han salido a manifestarse y han dicho, señores, esto no puede ser, tenemos que hacer algo por el Perú. Ojalá que el resto de la ciudadanía entienda y postergue, pues, sus protestas para después. Ahora, ¿es entendible que hay un malestar de las personas porque hay una inseguridad? Que no nos da tregua, señor Valdés. Eso usted también será consciente. Y precisamente hoy día ha habido un pleno en el Congreso dedicado a la inseguridad. Usted ha sido ministro del Interior. Y, por ejemplo, hoy día, entre las cosas que se han aprobado, ha sido que sean imputables, a partir de los 16 años, los jóvenes, niños, ¿no? Porque 16 años todavía es niño, que cometan crímenes graves como homicidio, extorsión, violación, sicariato. Y la verdad es que, ¿usted cree que esta medida podría aportar? Yo creo que no. ¿No? Porque si no, después vamos a decir, oye, cuando haya un sicario que tenga 15 años, vamos a bajar la barrera 15, vamos a bajar la barrera 14. Esto no soluciona el problema. ¿Qué podría ser? Lo que se tiene que hacer es, lo que hemos hecho la tarea con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tenemos que ver ahí todos los aspectos que son, digamos, transversales, en los cuales se tienen que ver las leyes, se tiene que ver la implementación del INPE, las cárceles, la educación, todo eso se hace en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que este gobierno no sabe qué hacer con ello. Y está convocando un Consejo de Estado que no tiene partida de nacimiento, porque no existe en la Constitución el Consejo de Estado. Lo que hay es un Consejo de Seguridad Nacional, que depende del SEDENA, del Servicio de Defensa Nacional, el Sistema de Defensa Nacional, que es otra cosa totalmente distinta, que es para, más que nada, defensa externa del país, de seguridad nacional. Entonces, creo que por ahí ha debido empezar. Ahora, estos acuerdos que han tenido en esta reunión que han tenido hace poco, del llamado Consejo de Estado, no son vinculantes. No, son declarativos, ¿no? Son declarativos, y lo que han dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a poner un marco normativo, constitucional, que nos permita realmente llevar a él. Oiga, pero primero, su partida de nacimiento, ni ellos tienen partida de nacimiento. O sea, han debido hacer esa norma antes de reunirse. Ahora, entre otras cosas que se pusieron, ¿no?, y que se ha aprobado, por ejemplo, es que los policías que estén usando el arma intervengan a un ladrón, a un sicario, con el uso de su arma, pues que no puedan ser detenidos. Y esto ha generado todo un revuelo, ¿no? ¿Usted estará de acuerdo con esa norma? Mire, en primer lugar, hay que darle confianza al policía para que pueda intervenir, y que él sepa que si está interviniendo dentro del protocolo, dentro de las normas, dentro del derecho, él no va a ser ajusticiado por la justicia civil. El Código de Justicia Militar y el, digamos, todo este aparato de justicia militar viene de hace muchos años atrás. Y eso ha funcionado bien. Lo que pasa, en una determinada época, los fiscales se han entrometido en esto y han dicho, no, han pasado al fuero civil. Creo que es una buena rectificación y eso le va a dar mucha confianza. Esto no quiere decir que vamos a dejar libre para que los policías abusen de esa posibilidad. Ahora, hoy día, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo, ha respaldado esa norma porque él ha dicho, estamos en guerra. Y entonces, yo creo que es, ¿cree usted que es un gran paso que el presidente del Poder Judicial haya apoyado abierta y públicamente esta norma? Claro que sí, por supuesto, si ellos eran los que de alguna manera interferían. Y no solamente el presidente del Poder Judicial, sino también debería ser en el Ministerio Público a través del Fiscal de la Nación. Debería también la Fiscalía de la Nación. Señor Valdés, empezaba yo el programa diciendo que usted ha sido presidente del Consejo de Ministros y además, primero fue ministro del Interior en el gobierno del señor Ollantumala. A la distancia, más de 10 años después, ¿cuál es su percepción, cuál es su opinión ver a Ollantumala y a su esposa, la pareja presidencial sentada en el banquillo de los acusados? Bueno, el presidente Humala y su esposa están siendo procesados por un tema anterior a su gobierno. Esto ha sido durante las campañas electorales de 2006 y el 2011. Previa sea. El año que yo trabajé con ellos, les doy sincero, no le he visto ningún acto de corrupción, nada impropio al presidente, quizás un poco se cuestionaba la intervención de la señora de alguna manera. ¿Usted ha sido testigo de esa injerencia? No, porque cuando yo estuve de primer ministro ella nunca logró entrar a ese ámbito porque me respetó, como yo la respetaba ella como primera dama y el presidente también respetaba que yo haga cumplir mis funciones y yo tenga mi rastro sea muy fluida y no tenía ninguna interferencia. Tampoco lo hubiera permitido. No, de repente, si usted notaba algo, renunciaba, ¿no? No, en una oportunidad salió en un periódico salió una noticia de que yo le había prohibido a los ministros tomar contacto con la señora Nadine Heredia y efectivamente yo lo hice así porque... Ah, ¿usted lo hizo así? Sí, porque había algunos rumores que decían, oye, que los ministros, entonces, por si acaso, ningún ministro tiene que tomar contacto porque acá el que es el primer ministro es el que habla y si ustedes quieren hablar con el presidente, hablan con el presidente, pero no hay nadie más. Nosotros somos los legales, digamos, para hacer este tipo de intervenciones dentro del Estado, O sea, usted les dijo a los ministros públicos, bueno, en una sesión, imagino, del gabinete, con la presencia del presidente Humala. Por supuesto, y uno de los ministros fue el que dio la noticia a la prensa, pero con esto ¿qué le quiero decir? ¿Qué les dijo concretamente en la sesión del Consejo de Ministros? Que todas las intervenciones que tuvieran ellos de gobierno tenían que hacer a través del primer ministro. El primer ministro es el que maneja el gabinete, el primer ministro es el que dirige el gabinete, es el que orienta, es el que conduce al equipo, no puede haber interferencias. ¿Y les dijo concretamente que no debían tener contacto con la señora Heredia? Sí, le dije que no tenía, no solamente con la señora Heredia, sino con nadie más, porque para eso es un gabinete, el gabinete tiene que estar muy afiatado y tiene que ser un equipo que camina hacia objetivos claros. ¿Y el presidente Humala no hizo ningún comentario que usted sea tan explícito en que no tengan contacto con su esposa o con mi intermediaria? No, el presidente Humala me apoyó y eso yo siempre le agradecido, el presidente Humala me dio la oportunidad de servir a mi país y el presidente Humala también me respaldó siempre. Ahora, usted dice que ellos están sentados en el banquillo y los acusados por el tema de haber recibido aportes en la campaña tanto del Brasil en el 2011 como de Venezuela en el 2006, pero luego dan la concesión al gasoducto Sur a Odebrecht, es decir, habría habido una suerte de pago por adelantado, como han dicho aquí algunos invitados en el programa y también hay una investigación por el gasoducto Sur que eso ya fue en el gobierno. ¡Gracias!